Se va a votar en general y en particular el dictamen de mayoría de la Comisión de Educación, recaído en el proyecto de ley por el cual se establece una estrategia integral para fortalecer las trayectorias educativas afectadas por la pandemia COVID-19. Orden del día 235, sírvanse marcar su voto, tiempo. Gracias. 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 Tiempo. Vamos a tomar, diputada Brauer, recuerde que por recomendación médica, imagino que el mate solo lo comparte con su compañero, ¿no? Por recomendación médica debemos estar sentaditos en las bancas. Diputado Eduardo Bali Buca. Diputado Eduardo Bali Buca. Ausente a la hora de votar. Diputada Marcela Campagnoli. Afirmativo, presidente. Gracias, diputada Campagnoli. Diputado Antonio Carambia. Diputado Antonio Carambia. Ausente a la hora de votar. Diputado Sergio Guillermo Casas. Por la afirmativa, presidente. Muchas gracias, diputado Casas. Diputada Graciela María Casellies. Gracias. Diputada Graciela María Casellies. Gracias. Ausente a la hora de votar. Diputado Carlos Cisneros. Ausente a la hora de votar. Diputada Virginia Cornejo. Diputada Virginia Cornejo. Ausente a la hora de votar. Diputado José Luis Marti Arena. Diputado José Luis Marti Arena. Ausente a la hora de votar. Quiero aprovechar y pedirle a los secretarios parlamentarios de los distintos bloques que le recuerden a los señores diputados y diputadas que cuando se van a retirar del recinto se deslogueen, por favor. Diputada Gisela Marciota. No, no fue para usted, diputado Ferraro. Diputada Gisela Marciota. Sí, presidente. Positivo mi voto. Gracias, diputada Marciota. Diputado Juan Facundo Moyano. Diputado Juan Facundo Moyano. Ausente a la hora de votar. Diputada Elda Pértile. Gracias. Diputada. Diputada Elda Pértile. Ausente a la hora de votar. Diputado David Pablo Schleres. Diputado David Pablo Schleres. Ausente a la hora de votar. Se cierra la votación. Por secretaría se dará lectura del resultado de la votación. 231 afirmativos, 0 negativos, 3 abstenciones. Resulta afirmativo, se comunicará al Honorable Senado.